Desde Montreux, les doy la bienvenida a todos a un video más. Vamos saliendo para conocer una de las ciudades más importantes de toda Suiza. Pero es lo que hay en las profundidades de ese lago. Y no vamos a ir o a conocer cualquier ciudad, vamos a ir a Ginebra. Sede de los organismos internacionales más importantes de todo el mundo. Miren muchachos, está suavecita. Se encuentra el banco más largo del mundo. Estas papas fritas con trufa nos costaron. Entonces pues no los hago esperar más, vamos. Miren, me dijeron que Ginebra iba a ser frío. Yo no quise creer, incluso no me iba a traer calentadores. Y solo me iba a traer esta chaquetita que es como un cortaviento, es como de plástico. Pero Ramón me dijo, te va a dar frío, tienes que llevarte otra cosa. Pero no traje tanto, o sea, no traje algo para cubrirme tanto porque ya estamos en primavera. Yo no pensé que iba a estar tan frío. Me presté este casaco, esta chaqueta y menos mal porque estoy congelándome. Me puse los calentadores, pero igual no siento las manos. Ustedes saben por qué es famoso Suiza, ¿verdad? Y es por los relojes. Pues no podía faltar en Ginebra un reloj allá en el fondo de flores. Y no es solamente un lindo reloj de flores. Vean que allí está el segundero moviéndose. Realmente te da la hora. ¿Quieren saber si hay brisa aquí en Ginebra? Vean los chorros de esta fuente. En el casco antiguo nos vamos a encontrar esta torre. Se llama la Torre Molar. Y tiene un reloj allá en la punta. Es bastante bonita. Y bueno, hay bastantes tiendas. Muchas abiertas, otras cerradas. Por ejemplo, esta es Sara. Y miren todas las filas que hay que hacer para poder entrar. Es súper temprano. Por eso también esto está cerrado. Pero aquí está la cosa un poquito más abierta. Todo está un poquito más abierto. También, bueno, ya no es Pascua. Como fue el caso de ayer en la ciudad de Berna. Estamos aquí en una chocolatería. Y aún tienen huevitos de Pascua. Y adentro, más chocolate suizo. Allí podemos ver que son barras de chocolate hechas a mano. Y algunas que me dieron mucha curiosidad fueron esta. Esta, por ejemplo, tiene pimienta. Esta tiene pistacho, chocolate oscuro. Los trozos de caramelo, de creme brûlée. Esta tiene pedazos de cranberry. Y esta aquí también es bien bonita. Es de pedacitos de naranja. Y este yo creo que es el que más llama mi atención. Es de frutos secos deshidratados. Por el contrario, también tenemos así cajitas como para regalar. Es 66% cacao. Esto es muy fuerte. Y tiene imágenes como muy tradicionales. Está espectacular. El precio de estas barras aproximadamente es de 7.5 cada una. Otras van a 9, otras van a 5. Pero ese es más o menos el precio que pueden ver aquí. Y estos bombositos aquí redondos están en 30. Este chocolate que ven acá es el único chocolate que si lo metes en la nevera, él no va a perder su textura. Y ese justamente se llama pavé glacé. Y puedes comprarlo así en esta versión de 8 cuadritos por 8.50 francos. Gente, no van a creer lo que la señora nos dijo allá adentro. Compramos unos chocolates. Bueno, Ramón compró uno de los que le mostré cuadradito. Ya no me acuerdo el nombre. Los cremositos. Y nosotros compramos esta tabla de chocolate con leche y frutos secos. Fue la que más me llamó la atención. Y la señora nos dice que la mayoría del cacao que utilizan para hacer estos famosísimos chocolates es venezolano. En Venezuela está una área que se llama Chuao, que es donde extraen o donde se produce, mejor dicho. La mayor parte de cacao o es uno de los mejores cacaos de Venezuela. Ya me va a llevar el carro. Porque estaría aquí grabando y no viendo nada. Y bueno, me parece increíble. En nuestro anterior viaje no fuimos porque cuando fuimos a Choroní hubo ahí un problema que no pudimos agarrar la lancha. Pero vamos a intentar ir para grabarles todo el procedimiento. Y de verdad que orgullo saber eso. Me encanta saber que el mejor chocolate del mundo es hecho con cacao venezolano. Y esto es simplemente una técnica. Es saber hacerlo y ya. Pero ¿sabes qué es importante? Que esto sabe así. Es por el cacao. Y bueno, orgullo venezolano. Estoy muy contenta. Miren, si se dan cuenta, en el casco antiguo las calles tienen nombres muy graciosos. Yo aquí me he conseguido casualmente con la Rúa del Infierno. La calle del Infierno. Miren allí. Y detrás de mí se encuentra el Purgatorio. Vamos a caminar para que vean porque si no, no me creen. O sea, ¿qué nombres son esos? O sea, sé cuántos años están estas calles con estos nombres. Pero bueno, se los muestro porque es algo pues característico. Y bueno, a mí me causa curiosidad. Seguimos aquí entonces, Rúa del Infierno. Calle del Purgatorio está así. Gente, otra chocolatería. Eso no va a faltar aquí. Como saben, Suiza es muy famosa por los chocolates, por los relojes, por lo que es la máquina suiza. Los relojes, máquina de los relojes suizos. Y por los bancos. Entonces, eso lo vas a ver por doquier. Ahí hay otras personas grabando. Gabriel, pícate por el micrófono. Quiero que sepan que Ginebra es la ciudad más internacional de toda Suiza. Tú puedes ir caminando, puedes escuchar a personas hablando casi que cualquier idioma. Y sepan que es una de las cinco ciudades más ricas de todo el mundo. ¿Saben qué es muy difícil? Ir a algún lugar, tratar de grabar algo y que nadie te deje. Por X o por Y. Porque estás dentro de una tienda. Porque estás grabando sin querer a las personas. Pero aquí el Suizo es muy abierto. Cada quien está en lo suyo, viviendo feliz, sin restricciones. Y eso hace única esta ciudad por muchísimas razones. Y me encanta porque puedo grabar con tranquilidad cualquier espacio cerrado o cualquier paisaje, cualquier monumento. ¿Se acuerdan que les dije que estaba frío? Bueno, ¿qué les puedo decir? No siento las manos. No sé qué temperatura estamos, pero no siento las manos. Entonces, aquí se acostumbra, en las chocolaterías, venden vino caliente. Y lo hacen por eso mismo, para calentarse. Pero ustedes ya saben que cuando tú tomas vino te da calor. Bueno, imagínense el frío, que aquí el vino lo calientan. Allá adentro están sirviendo nuestro vino caliente. Y tuvimos mucha suerte. Ahorita les explico por qué. Vienen aquí más chocolate parecido al otro lugar que fuimos. Pero miren, lo venden así como por trozos, por pedazos. Y miren, tartaletas como las que les gusta a Gabriel. No puedo entrar porque solo aceptan a dos personas dentro. Pero créanme que si hubiesen entrado, compraba esa tartaleta. Pero miren el precio. 6,50. Uff, está demasiado cara. Ya miren aquí nuestros vinitos. Son tres. Y miren cómo nos sirven, como un café. Porque está caliente. Literalmente caliente. Ramón y Angie van a probar aquí el vino caliente del que Angie les estaba hablando. Ramón, exactamente qué es lo que lleva este vino caliente. Bueno, varía un poco en función de cada cantón, de cada zona, de cada pueblo, ¿no? Pero generalmente lo que le ponen, a grosso modo, es cubo de naranja o naranja. Le ponen una naranja ahí adentro. Le ponen algo de canela. Le ponen alguna especia. Entonces, es muy rico. Además, lo calientan. Y ustedes ya saben que, bueno, cuando el vino se calienta, pues pierde las propiedades alcohólicas. Al menos una gran parte de ello. Entonces, no te emborrachas. Al menos no mucho. Obviamente, ya tú lo has probado. Sí, sí, sí. Todos los diciembre. Esto es tradicional de la época fría. Ok, ok. Es como el ponche de crema en Venezuela. ¿Qué tal, Angie? Ay, riquísimo. Está muy bueno. No se ha vino directamente. Se siente como que quema un pelín. Como que es vino. Pero no que te vas a alcoholizar con esto. De verdad que no. Y la canela también un poco que se le siente. Y como que hace que se sienta... O sea, te pone caliente porque es para eso que se hizo. Para calentarte un poco. Estamos en abril ya. Estamos en abril, pero hoy... Está haciendo frío. Hoy se puso muy frío. Sí, señor. Por cuestiones del destino. Supuestamente iba a nevar. ¿Verdad? Mañana. Mañana. Y no pasó nada. Pero yo supongo que esta gente ya se está preparando. Y por eso lo hicieron. Porque suele ser hecho en diciembre. Pues para el frío, 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 frío. Ahí tienen, pues. Quiero que sepan también que Ginebra es una de las ciudades más caras del mundo. Y justamente Gabriel está haciendo en esta ciudad un video de ricos y pobres. Entonces sí es una de las más caras. Y Suiza en general es uno de los países con el sueldo mínimo más alto del mundo. Exactamente. ¿Qué casas nos iremos a encontrar acá? ¿Qué tiendas nos iremos a encontrar acá? Vamos a recorrer toda la ciudad por todos lados para encontrar esos sitios donde vivan los ricos. Y sobre todo... Ver, si conseguimos pobres. Sí, señor. Y sobre todo personalidades importantes tienen casas aquí. Imagínense cómo será la casa de Mikael Schumacher. Vamos a ver si la conseguimos. Vamos a ver si la conseguimos. Todo en el video de Gabo. Como ya tuvieron que haber deducido, nosotros somos amantes de los viajes. Pero con Suiza en particular, de verdad estoy muy contenta de haber venido aquí. Y si en algún momento tienen la posibilidad de venir, no lo piensen dos veces. Escojan este país. Cualquier ciudad o cualquier lugarcito, pueblito al que vayan, los van a morar. Esta tienda vende cigarros y tienen la figura de C-3PO. Y aquí está la cabeza. Me encanta Star Wars. Si no han visto mi video, en Hollywood Studios, en la tierra de Star Wars, haciendo un droide. O sea, un robot. Véanlo porque está muy bueno. Por curiosidad entramos a una librería. No a buscar un imán realmente. Entramos a esta librería porque me gustó mucho aquí los marcalibros. Me parecieron súper lindos. Miren, por ejemplo, este. O, por ejemplo, me gustó el de un porco spin, que no lo vi aquí, pero lo vi adentro. Y me terminé llevando. Fue un imán muy sencillo, muy básico. Esta es la bandera suiza, en un cuadradito rojo con una estrella blanca. Y dice Swiss, o sea, Suiza. Abajo algunos dibujos que aún todavía no asocio, pero seguramente son representativos de aquí, de este país. Con la ayuda un poquito de Ramón, él los tradujo aquí algunas cositas. Y dice que esta librería donde compramos el imán es del 1839. Uf, muchísimos años. ¿Será que los suizos y o ginebrinos están orgullosos de su bandera? Bueno, la típica roja cuadrada es suiza. Y esta, que es un águila con una llave, es la ginebrina. Aquí seguramente no voy a conseguir nada para comer. ¿Qué tal está el chocolate? Ay, abenísimo. ¿Sientes la diferencia en relación a un chocolate normal de fábrica? Sí. Uf, un rato largo. ¿Se siente lo casero, lo... Sí, suave, cremoso. Los materiales, los materiales con que es hecho, se siente... Es que incluso, bueno, no sé los del supermercado, supongo que sí, pero este te dice cuando caduca, y es en unos dos meses. Porque no tiene... No tiene tanta vida, no tiene... No tiene colorantes, no tiene conservadores, no tiene cosas que puedan dañarse. Dura un pelín menos. O sea, digo, no tiene cosas que lo hagan más duradero. Exactamente. Qué placer para los sentidos haberme comido ese chocolate, justamente viendo enfrente uno de los monumentos más importantes de toda Ginebra, que es la Catedral de Ginebra como tal, que es esta que está aquí. Voy a ver si le hago una toma mejor. El lugar es inmenso. Se ve pequeño en la cámara, pero ya van a ver qué tan grande es. Miren este lugar. Para no hacerlo muy largo y que me puedan entender un poquito. En Suiza no es así como les voy a decir, pero para que tengan una idea, este lugar es como la casa del gobernador. Me siento en Italia con ese sonido. Eso está todo el tiempo. Esperemos qué pasa. Estamos en este super banco, porque Ginebra se encuentra el banco más largo del mundo, y no es el banco para meter el dinero, no es el banco para sentarse. Miren aquí. Mide unos 120 metros de largo, tanto para allá como para acá. Miren esto, por lo que no va a haber problema para conseguir asientos. Y respetando el espacio también, miren. Todo el mundo está sentado, mucha gente, y hay mucho espacio. ¿Qué tal? Y además pueden disfrutar de una bonita vista, porque estamos en un mirador. Está justamente en la cima de un mirador. Y en el fondo, allá se encuentran los Alpes, por lo que es un placer para la vista venir para acá y ver algunos sitios puntuales que se pueden ver solo desde aquí, o ver varios en un solo bote. Miren, esto es viejo, viejo, viejo. Esto es un reloj solar. Y la única forma que lo vieran era haciéndole zoom. ¿Qué tal? Lo pueden ver aquí en Ginebra también, del banco del que hablábamos hace ratito. Abril, ¿qué haces? Quiero montarme aquí, Angie no me deja. No puedes, eso es para niños chiquitos. No lo prohíbe. No dice en ningún lado, le da ni nada, ¿verdad? Ramón nos ha dicho. Entonces él dice, ustedes pueden hacer lo que quieran en Suiza, solo que... En Suiza tú puedes hacer todo lo que quieras, salvo que esté escrito que no se puede. Ok, vale. Aquí no dice por ningún lado que no se pueda. ¿Es que no? No. Definitivamente ya no estamos en Berna, que podemos encontrar todo fácil. Pues sí. Esta es una ciudad mucho más grande, hay que caminar más para conseguir las cosas turísticas. Ya subimos las escaleras, estamos súper cansados. Y todo para mostrarles a ustedes cuál es la sede de la Cruz Roja. Saben que la Cruz Roja fue inventada aquí y tiene algo particular, seguro muchos se habrán ya dado cuenta, que la bandera de la Cruz Roja es igual a la bandera suiza, pero invertida. Fondo blanco, Cruz Roja. A ver, me retracto, corrección. Esta no es la sede de la Cruz Roja. Me di cuenta porque yo digo, ¿de dónde está la bandera? No está por ningún lado. Y Ramón me aclara que es... Donde se creó la organización de la Cruz Roja. En una de las salas que está a la izquierda, ahora está cerrado. Yo tuve la oportunidad de ir hace un tiempo porque había una ocasión ahí con unos premios Nobel que tuve la oportunidad de tocar, yo soy violinista. Y bueno, ahí estaba pues la sala, estaba escrito. Aquí se creó la Cruz Roja en el año tal. O sea, es un lugar muy conmemorativo, pero igualmente no es la sede. Si la veo, se las muestro. Llegamos, llegamos, llegamos. Al Parque de los Bastiones, situado a pies del casco antiguo, apreciado mayormente por estudiantes por su proximidad a la universidad. Se sientan aquí a pasar la tarde, a comer, a estudiar un poquito o a pasar el rato entre una clase y la otra. Este lugar es bastante característico porque tiene dos atracciones principales. El primero es un muro de 100 metros de largo llamado el Muro de la Reforma. Se llama así porque rinde honor a los hombres que trabajaron en la Reforma y a la creación del protestantismo. Y si están curiosos de saber, esta es la longitud del muro y arriba está también el asiento, el abanco más largo del mundo, con unos 120 metros que ya les mostré, pero miren, está uno abajo del otro. Y la otra son las partidas de ajedrez gigantes que si ven están en el piso, está en el piso del tablero y las piezas te las da este restaurante, pero por causa del COVID, él está cerrado. Otra cosa que tenemos aquí es un tablero de Go, que es lo que estaba jugando ayer con Ramón. Si lo vieron en Mister Encino, pues bueno, es un juego muy divertido que pueden investigar. Aquí tenemos, no sé, se está explicando un poco las reglas. Para que entiendas, sí, porque muchas personas no saben. Y aquí está el tablero, tienen aquí dispuestas las piezas, son muchísimas, o sea, tienen que haber tantas piezas como puedas colocar en cada intersección de estas. Exacto. Hay que saber que el Go es el juego más antiguo que todavía se juega de la historia. Y se hizo, me dijiste, como para saber cómo actuar en batallas, algo así. Dice la leyenda, ¿no? Un emperador chino lo inventó para enseñarle a su hijo cómo gobernar. Es también el juego más complejo del mundo. Sí, entonces miren, allí todas las piecitas. Está trancado con llave porque igualmente es administrado por el restaurante. Pero es muy fino, muy fino. Aquí yo soy la reina. Un punto para Ginebra. Utilizamos este baño público del parque. Está todo rayado, pero está impecable y tiene papel. Y hablando de los baños en Europa, no sé si ustedes saben, pero a mí me causó un choque grandísimo cuando yo iba a un lugar y estaba el papel de baño, estaba la poceta y no había una cesta para la basura. Y yo decía, pero a esta gente, ¿qué le pasa? ¿Será que se sacaron la cesta para recogerla ahorita y tal? Porque yo soy 100% que no había que tirar nada en la poceta. En Venezuela es así porque se dañaba las tuberías, no lo sé. No sé si en sus países es igual o solo en Venezuela. Pero ya todo el mundo echaba sus papeles en una cesta. Aquí no. Aquí tú la tienes que lanzar por el mismo retrete y ella se va. Y no hay ni papel, no hay que hacer tanto mantenimiento. Y lo bueno es que se mantiene más oloroso el baño de esta manera. Salimos del parque y lo primero que vemos es el Teatro de la Ópera en arreglos aquí afuera y allá está el Conservatorio. ¿Se acuerdan que ahorita les acabo de mostrar el Teatro de la Ópera, también conocido como Gran Teatro? Pues esta es la sala principal de toda Ginebra. Pero la más importante es el Victoria Hall, construido en el año 1891 al 1894. Aquí lo podemos ver y se hizo como homenaje a la Reina Victoria, por eso se llama el Victoria Concert Hall. Es la sala de conciertos más linda de toda la ciudad, pero hay algo negativo. No podemos visitarla. La única forma de que entres a ver esa espectacularidad por dentro es que vayas a un concierto de música clásica. Yo les voy a ser muy sincera, yo no me esperaba encontrarme lo que me encontré aquí en Ginebra. Si ven el mapa, estamos muy cerquita, a minutos de Francia. O sea, los franceses obviamente, pero lo que yo pensaba es que aquí las personas iban a ser como los franceses. Y no, por más que estén al lado y hablen el mismo idioma, son personas educadas totalmente diferentes y, por ejemplo, estábamos grabando ahí atrás en un concesionario, los precios de los carros, había un Porsche dentro y la persona quería que nosotros entrásemos. Fuimos a comprar chocolates y se dieron cuenta, las personas nos dejó grabar totalmente, nos dio toda la información, siempre nos preguntan de dónde son y pues nos atienen en excelente. Entonces es algo que le da un plus a esta ciudad porque me siento cómoda. O sea, cualquiera que venga pues va a ser bien atendido y bien recibido. Ahí están haciendo una sesión de foto con esta belleza de fondo, es una sinagoga judía. Este precioso se está acercando aquí porque crees que yo le voy a dejar algo, pero yo no tengo nada. Es un animal inmenso y se ve el fondo, o sea, está súper limpio. Mira cómo me le da la cualita. Hola, yo no tengo nada para ti y seguramente no puedo lanzarte nada tampoco. Si vienen a Ginebra, una de las cosas que tienen que venir a ver por mí, porque yo no la he podido ver, es que detrás de ese puente se encuentra la fuente de agua más alta del mundo. Alcanza unos 140 metros, aquí le llaman Jet Do, y dispara 500 litros por cada segundo. Si quieren saber la velocidad a la que el agua es disparada desde su base, es 200 kilómetros por hora. Ese ferito que están viendo allí en la imagen es de donde sale el chorro de agua de la fuente. Aquí en Suiza lo más común para el queso, o sea, las comidas, es el fondue y la jaclette, que si ya han visto los videos anteriores de Gabo y mío, sabrán qué es. Entonces aquí las personas que fuman van a lanzarlo en lo que más les guste. Y aquí yo veo que va ganando el fondue. ¿Qué opinan ustedes? ¿Lo han probado? ¿Cuál les gustó más a ustedes? Nosotros vamos a partir a casa por Ginebra, o sea, vamos a dormir a casa de Ramón y luego nos regresamos acá para tomar nuestro vuelo. Intentaremos ese día pasar a ver si el jet de agua está encendido, pero es este que está aquí atrás. Es así. Súper alto. Miren qué rara esta botella de Ginebra. Es como que si la dibujo un niño y aquí tiene pedazos como de pintura rústica y ninguna es igual. Se ve que todo esto es artesanal. Supongo que la Ginebra que está contenida en esta botella también es artesanal. Este es el famoso jet que no pudimos ver porque está apagado. Nos hemos venido a Ginebra para grabar otros videos. Gabriel le grabó uno del súper y compramos esto por recomendación de un amigo venezolano que nos encontramos acá. Él fue a grabar en un supermercado de lujo. Si quieren verlo, vayan a su canal, pero sepan que estas papitas de trufo, papas fritas, costaron casi 8 dólares americanos. Camino al casco histórico de la ciudad y debo comentarles que cargamos mascarilla porque aquí en Ginebra, justo en este cantón, es obligatorio cargar la mascarilla todos sin excepción dentro del carro. Entre tanto, pues aproveché también la oportunidad para comentarles que Suiza custodia y las mayores fortunas de todo el mundo. Este dato no es oficial, pero se estima que sí. Es del 30% de todos los ahorros. Caminando por una de las zonas más exclusivas de toda Ginebra, se llama Le Colony, encontramos la casa en donde se escribió Frankenstein. La extensión de la casa llega a este punto con esta maravillosa vista. Ya les he mostrado el lago Le Mans varias veces, pero lo que no saben es que en las profundidades de ese lago, también conocido como Lago de Ginebra por comenzar aquí en Ginebra, hay poco más de 40 barcos hundidos y 6 vagones de tren. Las personas desconocen cómo esto llegó aquí, pero es lo que hay en las profundidades de ese lago. Estamos en Ginebra, una de las ciudades donde se encuentran los organismos internacionales más importantes de todo el mundo, como la estructura que tenemos atrás, que es la sede de la ONU. En esta sede se llevan a cabo unas 8.000 reuniones anuales. El complejo entero se llama el Palacio de la Nación y fue construido por allá por el siglo XX. Es considerado uno de los centros diplomáticos más importantes de todo el mundo. También alberga numerosas instituciones internacionales de carácter político, económico y científico. Justo enfrente de las Naciones Unidas se encuentra esta escultura, se llama la silla rota, porque evidentemente le falta como una parte de la pata y simboliza la lucha contra el uso de minas antipersonas. Muchachos, con este frío intenso y con esta imagen de fondo me despido. Espero que les haya gustado mucho la ciudad de Ginebra. Me gustaría saber en los comentarios qué fue lo que más les llamó la atención y a qué lugar les gustaría visitar. Les mando un beso enorme y hasta otro video. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!